hola bienvenidos vamos a activar la frecuencia de refresco dinámica en windows 11 una función que cambia la frecuencia de la misma en función de las necesidades de lo que estemos visionando en la descripción del vídeo dejaré un enlace donde podéis recabar más información sobre esta función en el vídeo vamos a ver sólo cómo se activa vamos a pulsar la tecla de windows y la de la letra y al mismo tiempo se nos abre opciones vamos pantalla primero sistema y luego pantalla bajamos hasta avance display en el caso de que tengamos varias pantallas se dice aquí y aquí es donde se cambiaría en mi caso no puedo cambiar a otra otra opción porque mi pantalla no es compatible con la frecuencia de refresco dinámica en el caso de que tuvieran una pantalla que si os hará de la siguiente forma os haría con un rango de frecuencia en este caso en pantalla vemos entre 60 y 120 si quieren ustedes una fija aunque tengan la posibilidad de tener la dinámica pues basta con poner un número fijo y y y y y y y y Gracias.